¿Ya te habías dado cuenta que el Volkswagen Vento ya no se vende más en México? Y sí, es una noticia que conocimos hace algunos meses, cuando la marca decía que iba a parar la producción del Vento en la India para darle cabida a nuevos vehículos y principalmente nuevas plataformas. Hablando de la MQB, una plataforma modular que abarata costos de producción porque se integra en diferentes vehículos. Y por esto, el Vento detuvo su producción a mediados de este año. Pero hasta el mes pasado, que te hablo de finales de octubre, principios de noviembre, yo pude ver ventos en diferentes agencias de la marca. Recuerda que yo cada mes te comparto diferentes videos con promociones y stock de autos, para lo cual visito cada marca y por eso pude ver ventos disponibles en una sola versión de equipamiento. Pero ahora oficialmente ya no tenemos más ventos en el mercado mexicano. Y es una noticia que debes conocer porque el Vento fue durante algunos meses y años incluso, uno de los autos más vendidos y más económicos que podrías comprar. El Volkswagen Vento estuvo en México durante 8 años. Para mí personalmente se me hizo un tiempo más largo, incluso pensé que eran más años, porque lo veíamos mucho por las calles y es por su volumen de ventas y aceptación en el mercado mexicano. Básicamente, ¿por qué? Si nos remontamos al 2013 que llegó a México, principios del 2014, tenemos un vehículo muy grande, un vehículo llamativo en el diseño, quizá al exterior, al interior, una buena selección de materiales y una mecánica bastante cumplidora y bastante durable. Ese motor ya muy probado de 4 cilindros, 1.6 litros. En el equipamiento funcional no era el vehículo más completo y tampoco en la seguridad, porque únicamente ofrecía dos bolsas de aire y frenos ABS. Pero el punto más relevante y por el cual se vendió tanto era por su rango de precios. Más o menos iniciaba en los $150,000 pesos en el 2013. Imagínate un vehículo de esas dimensiones y características por menos de $150,000 pesos. Sin duda alguna, era un vehículo muy interesante y accesible para muchas personas. Y además hay que sumarle que más o menos en el 15-16 llegaron a México diferentes plataformas de movilidad. Con esto, el evento tuvo un boom en ventas y era un vehículo muy visto, muy probado y al que muchos nos hemos subido. Pero hay que ser muy sinceros, el Volkswagen Vento en los últimos 4 años era un vehículo poco recomendable a compra, porque, lo repito, no se actualizó ni en equipamiento y mucho menos en la seguridad y seguía subiendo de precios y estaba a la par de otros vehículos más completos en todos los apartados. El Vento principalmente se quedó rezagado en la seguridad, un punto muy importante. Por ejemplo, en el 2015, Kia llegó a México con un nivel de seguridad muy completo en todos sus vehículos. Y creo que, para mí, Kia fue una de las marcas que puso la vara muy alta en la seguridad en todo el mercado mexicano, porque tenía 6 bolsas de aire, frenos ABS, control de tracción y el tan importante control electrónico de estabilidad en todas las versiones de todos sus vehículos. Si comparamos, por ejemplo, un Río versus un Vento, que claro, el Río era más pequeño, pero tenía más seguridad, tenía más equipamiento y un rango similar de precios, era una opción mucho más interesante. Y así como el Río, podríamos encontrar vehículos más completos en todos los apartados. Incluso en el 2022, cuando el Vento se seguía vendiendo con un nivel de seguridad pobre, pobre equipamiento y un rango de precios que era alto, sí vemos lo que ofrecía y sobre todo lo comparamos contra sus rivales, de los suburbanos y también de los sedanes subcompactos. Pero básicamente, y respondiendo a la pregunta del título, ¿por qué el Vento dejó de venderse en México? Por la estrategia de la marca. El Vento es un vehículo viejo ya, un vehículo rezagado, con una plataforma que no era tan segura y una plataforma que no utiliza la marca más. Y por esto paran la producción, porque esa planta donde se hacía el Vento, ahora va a ser la plataforma MQB. Plataforma que utiliza, por ejemplo, Audi, que utiliza Seat, que utilizan los vehículos de Volkswagen, entre otros modelos. Una plataforma mucho más segura, más rígida, y que a través de esta, logra bajar los costos de producción. Y porque también el Vento ya no tenía forma de competir en el mercado mexicano. Hay vehículos muy completos en todos los apartados. En espacio también, en seguridad principalmente, equipamiento, calidad interior, y autos más eficientes en consumos y en manejo. ¿Va a llegar un reemplazo del Vento? No, porque ya lo tenemos en México desde hace más o menos 3 años. Y es el Volkswagen Virtus. Un auto que sí es una realidad. No se ha vendido bien con el paso de los años, principalmente por el rango de precios. Era un vehículo muy costoso. Pero con la salida del Vento y el cambio de producción del Virtus, de Brasil a la India, bajaron su costo de producción y también bajó el costo de venta del Virtus. Para el siguiente año, el Volkswagen Virtus bajó más o menos 10 mil pesos. Y aunque sí dice que no es mucho dinero, es contrario a lo que vemos con otras marcas, incluso con vehículos de la misma marca. Porque mes con mes suben de precio entre 5, 10, 15 mil pesos, y el Virtus bajó para ser un vehículo más competitivo. Y si bien es cierto, no reemplaza del todo al Vento por el rango de precios, sí será una opción un poquito más accesible si lo comparamos con un Jetta que es más costoso o alguna lluvia de la marca. El Virtus es un vehículo interesante a compra, sí, sin duda alguna, y más con la seguridad completa para el siguiente año, y más con el motor turbo, el espacio, el equipamiento y la durabilidad que ofrece. Pero reemplazo directo del Vento no tendremos más en México. Y es que creo que la marca no lo va a traer más. Llegará en los siguientes meses el Polo, pero va a ser un vehículo también más costoso que inicie por encima de los 300 mil pesos. Porque también en México los vehículos son cada vez más costosos. El vehículo más económico actualmente es el Renault Kwid, que inicia en los 215 mil 900 pesos. Por si quieres un vehículo, sedán, algo similar a lo que te ofrecía en el Vento, pero claro, más seguro, más completo, más equipado, más fiable, encuentras por ejemplo un Mitsubishi Mirage G4, que inicia en los 262 mil 900 pesos. Incluso un Mazda 2, que sí es un vehículo mucho más pequeño, pero tiene un buen refinamiento y un buen equipamiento y un buen diseño, que inicia más o menos en los 273 mil 900 pesos. O incluso un VG5 que está por debajo de los 300 mil pesos. Los vehículos sí constantemente suben de precio, pero afortunadamente por menos de 300 mil pesos, que es mucho dinero, tenemos vehículos que pueden ser interesantes y cumplen todos los apartados. Así que, quiero que tú me dejes en los comentarios qué piensas de ese Volkswagen Mento. Si tuviste alguno, si te subiste alguno, lo manejaste, lo vendiste, cómo te fue con tu experiencia. Y si te lo preguntas, ¿como vehículo semi nuevo es una buena opción a compra? Sí, sin duda alguna. Principalmente por la durabilidad en el motor, en el conjunto mecánico, en los materiales y el buen espacio al interior. Es cierto que, como vehículo nuevo, ya no era un auto tan recomendable por la relación costo-beneficio, pero como semi nuevo, cambia totalmente la fórmula, porque son vehículos más económicos, con algunos años de uso, kilómetros en el odómetro, y que por esto sí puede ser un vehículo muy interesante, quizá para una familia que busca un primer vehículo, quizá como un vehículo secundario, o un auto utilitario, un auto de flotilla, por las buenas prestaciones, por la presencia de la marca en México, y porque sí, es un vehículo económico de mantener con el paso de los años, a diferencia de otros vehículos, quizá de ese rango de precios y el segmento. Porque al ser un motor bastante fiable y muy probado en México, pocos dolores de cabeza da, y realmente el Vento es un vehículo muy mecánico, un auto que no tiene tanta electrónica, no tiene tantos componentes, por lo cual va a ser económico de mantener, encuentra refacciones muy rápido, y cualquier persona lo puede reparar. Si lo quieres como vehículo semi nuevo, sí, es una buena opción a compra, siempre y cuando tenga un precio de venta competitivo, y si lo ves caro, porque sí podría ser, vete por una opción de vehículos nuevos, como un Mirage G4, como un Kia Rio quizá, como un MG5, o como un Mazda 2, que recientemente bajó de precio. Déjame todo lo que piensas en los comentarios, no olvides suscribirte, dejarme tu like, y nos vemos el próximo jueves, con un nuevo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!